La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que en una operación sin precedentes gestionó y coordinó el regreso de 321 mexicanos a territorio nacional provenientes de Bridgetown, Barbados. La Cancillería indicó que la operación se realizó con el invaluable apoyo de otras dependencias del gobierno federal, mientras que las personas repatriadas eran parte de las tripulaciones de diversos cruceros internacionales de la empresa Royal Caribbean. Los con nacionales fueron repatriados a la Ciudad de México y a Cancún, Quintana Roo, mediante dos vuelos charter privados contratados por la empresa. Diversas representaciones de México estuvieron involucradas en la atención de este amplio grupo de con nacionales.